11, 12, 13, 102, si estás triste llámanos No duermes por las noches, a tu ex todo te recuerda, recuerda 11, 12, 13, 102, tenemos la solución, palma del corazón Hola, llevo cuatro semanas oídos pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes? Mi tristeza, se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar, pero ese que se fue en mi vida es un meme Tengo una nube encima y todo el día llueve, parece que tengo COVID porque na' me sabe, na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados, por ella de un millón y ella por mí, ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré su locura, los celos y la amargura, no hay mal que cierra, no sufrir a diastole Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así